¿Todo listo? Pues vamos allá. Bueno, aquí tenemos al bueno del gran Saiyaman haciendo unas cuantas buenas acciones. Ay, de verdad. Jue con Gohan. Bueno, hablando de buenas acciones, a ver qué le ocurre al pequeñajo de Trunks. ¡A ver qué le ocurre al pequeñajo de Trunks! ¡A ver qué le ocurre al pequeñajo de Trunks! ¡Hola! 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 ...¡Muy bien! ¡Esto es muy bueno! ¡A ver qué es el hijo de Vegetta y Bulma! ¡¿Qué puedo decir?! ¡Ya está todo dicho! ¡Fortaleciéndose! Trunks, no para quieto. Juega con él. ¡Lo que viene a ser jugar, jugar, creo que no va a ser! ¡Yo solo dejo caer la idea! ¡Gracias! ¡Eso, Heroes! ¡No tienes un monte de masaje! ¡Me la he jugado! ¡Hombre de otra vez! ¡¿Hombre de otra vez?! ¡Hombre de otra vez! No lo sabéis... ¡No lo podes llegar a ser! ...Pero vale. Pero vale. Claro. Si, esto va a ser asombroso. Donde se ha addedio, mira. Solo es que lo no se puede dejar de retirar de la escena. Pero si, esto no es asombroso que tendría que hacer una escena. ¡Pero, vaya! ¡Este es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ratando aquí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Pero que sea un buen trabajo! ¿De verdad es que no has jamás conmigo? ¡Dum! 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 ¡Luego! ¡Dum! ¡Luego! ¡Está seguro! ¡Lo vamos a hacer! ¡Suscríbete! ¡Dum, mío! ¡Lo hemos perdido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero que se lo hagan! ¡No, no! ¡No lo hacen nada mal! ¡No! ¡Nosotros no te han dado nada mal! ¡Losotan por aquí! ¡Losotan por aquí! ¡Losotan por aquí! ¡Losotan! ¡Así, losotan por aquí! ¡Buenos losotan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se haller un poco! ¡Ah! ¿Quieres? ¡Ah! A ver, me refiero a este chaval. ¡Esto es un beso! Por ahí le voy a hacer esto... ¡Esto es que soy solo tu hijo! ¡Esto es lo que vengo a hacer! ¡¿Que no lo va a hacer!? ¡¿¡Hm? ¡Hm! ¡Es que se quiere! ¡Puntado! ¡Pero te queda claro que no detrás de mi carácter! ¡Gracias por ver el video! Creo que sobra decirlo, pero Vegetta... ya está muy orgulloso de su hijo. Eso creo que todos lo sabemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No, entonces... No, no. A ver, no te puedo seguir. ¡Eso es que la verdad es mi hijo de este minuto! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que no tenga nada que ver con las revistas que tiene Krillin! ¡Que no tenga nada que ver con eso, por favor! Porque es que si no... nada ni nadie podría salvarlo. Espero que no sea el caso. La androide preocupada. Eh... 18 está más preocupada de lo normal. Intenta ayudarla. Vale. Tengo... algo de miedo, pero... bueno, ya es demasiado tarde para echarse atrás. ¡No! 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 ¿Qué se le va a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me cago rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 Lo que es que tu bebé es... ¿Esto es lo que ha pasado? ¡Jajaja! Oh, qué felicitas. ...Hmmm. ¡Hmmm! ¡Esta verdad! ¡Sinplón! Ah-hah... No creo que no es la primera vez que es la trampa. ¡Olos, la primera vez! ¡Vamos! ¡¿Estas pronto o no? ¿Qué hubieras de hacer? Gracias. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Pobre Videl, de verdad! ¡Uf! ¡Como se nota que eres hijo de Goku! ¡Jeje! ¡Simplón! ¡Que simplón, de verdad! ¡Mmm! ¡Que simplón, de verdad! Bueno, a ver, ¿dónde es la próxima parada que necesita al Gran Saiyaman? Mmmmm... ¡Vamos a la aldea Oliva! ¡Gracias! Si, ¡es un poco! ¡Este es un par de colores de salida! ¡Cero es un par de colores de salida! ¡Vamos a ir un poco! A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde está el par de colores de alba? ¡Eso, ¿dónde está el par de colores de la aldea Oliva? Ah, ¿me he perdido algo? Hmmmm... Vale... ¿Que me he perdido qué? Eh... Chao es el campeón. Son Gohan llega para hablar con Tenshinhan sobre el torneo mundial, pero a quien se encuentra es a Chao, inquieto por algo. ¿Vale? 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 ¡Quieres! ¿Qué? ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ehh! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz de la puerta! ¡No puedo ver nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y no olvido de suscribirte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmmmmmm! ¿Qué? ¿Eso es un problema? ¿Qué? ¿Ouchas? ¡Ah! ...Pero que es la zona de la zona de la zona... ... Pero yo creo que la zona de la zona de la zona... ...Vamos a decir que es una zona de la zona... ...Pero que solo yo no sé, ¿verdad? ¡Como que es una zona de la zona! ¡Esto es una zona de la zona de la zona de la zona! ¡Sí! ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Tú que no puedo creer esto, hermano? ¡¿Das es por eso?! ¡Es un síntoma! ¡Histos! Ehh... ¡soy! ¡Aquí! ¡Bien, Hazlo en las cifras! ¡Rip! ¡Que bien, Hazlo en las cifras de nuestra desampad! Pues, eso es para terminar el caer. ¡Si, me atreves que haya sido mejor! ¡A ver, unos ciervos, ciervos, ciervos! Mmm... Vale, por aquí podemos empezar. ¡Veo, veo, veo! ¡Empecemos! ¡Pero no! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¿Bien excusa? ¿eee? Si, no creo que estoy correcido. Nada de gana. ¿A торsimirle cualquier optione 승ino? ¡Dios! ¡Esto es lo que pasa, ¿verdad? ¡Sí! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No es que no se queda! ¡Que viene! ¡Vamos! ¡Pero de todos! ¡Espisado! ¡Que es lo que necesitas de viento! Ah... Es un plan de倒... ¡Gracias! ¡Sí! 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 Vale, esto no es lo que parece. Sea lo que sea lo que parece. ¡Sí! ¡Hola! ¡Né! ¡No! ¡No! Estos dos hacen un gran equipo. No me cansaré de repetirlo. ¿Qué compenetración tienen? ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Quieres tu? ¿A verdad? ¿Que te sea el problema de estas cosas? ¿Y si...?, ¿Que...? ¡E-E-E-E-E... ¡Jajaja! ...Disteis como si alguien quiere que se que esté en cuenta en sus vidas. ¿Qué es eso? ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Vamos, Chihil! ¡Vamos, Chihil! ¡Muches! ¿Que es eso? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se, de verdad! ¡Menudo marrón! ¡Eso! ¡Nee! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero bien! Y... Y... ¡Eso! ¡Tienes que este programa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenga, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que Gedid 11 de mayo! No tengas miedo. ¡Uh, hahaha! ¡Ah! ¡Espirando! ¡Defendido en el río! ¡Ah! Tendremos miedo. ¡Puedo arreglarme de la cabeza! ¡Puedo arreglarme de la cabeza! ¡Puedo arreglarme de la cabeza! ¡Solo, es bueno que no te lo voy a separar! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hajaja! ¡¿No? ¡¿Qué pasa?! ¿¡¿Qué pasa?! ¿Has visto? ¡Muy bien! ¡No! ¿Eh? ¿Eh? ¿Hu... ¿Né? ¿Hu-h-h? El pecho es muy delicioso, y es que no hay nada más que ver. ¡Ehh! ¡Es un pecho muy delicioso! Sigue de que te deshacen. ¿No puedes apoyar a tu amigo? Si, ¿te es algo más difícil? ¿No puedes apoyar a tu amigo? ¿Tú tienes que apoyar a tu amigo? No puedo... ¿Tienes que apoyar a tu amigo? Tengo que apoyar a tu amigo. ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Hola! ¿Pero no puedo ir a la puerta? ¡Sí! ¡Pero no puedo ir a la puerta! ¡¿Qué? 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 ¡Hah! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Má! ¡Ah! 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 ¡No se puede hacer nada! ¡Ah! 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 ¡A lo mejor! ¡Mierda! No dobles. ¡Ja ja ja! Hmm... ¿Esta? ¡No! Seguimos pero no hay nada más de lo que acabamos de terminar. ¡Eso es brutal! ¡¿Histos? ¡¿Y si?! ¡¿Y si?! ¡¿Si?! ¡¿Y si?! ¡¿Y si?! ¡¿Y si?! ¡¿Y si?! ¡¿Y si?! ¿E? ... ... ¿es que nos salimos aquí? ¡¿No?! ¡Sí No, no, no. ¿Que te hace? Pues tengo que terminar en la sala. ¿Que es esto? ¡Si! Uuuh... ¡Uuuuh! Ahora que poda estar con tus amigos... ¡Uuuh! Videl, si no, ¿Hm? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que es esto? Si, ¿Que es esto? No... ¿Hm? ¿Que no? Si, ¿Que es lo que estoy haciendo? Si, ¿Que no puedes hacerlo? Si, ¡Que es lo que me gusta! Si, ¿Que es lo que pasa? No? Si, me parece que se os hagan la zona, que no lo es... ¿Que es lo que se hace? He hecho una gran pregunta por la que se le ha hecho. ¿Que te he hecho? ¿Que es lo que se hace? Hmm... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto que no hay años, ¿verdad? ¡Eso es cierto que Goku no ha embajecido en estos siete años! Ah... Ah... ¡Eso es cierto! ¿Vale? 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 Mejor... ¡Vale! ¡Y si lo haces con un mato! ¡Vale! 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 Bueno, ya no... Lo que yo he dado que ahora... ...es que me voy a ganar... No, 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 seguramente me voy a ganar... Mi amor, ¿verdad? No, es lo que hay que ganar... ¡Hala, mi amor! Me quedé en menos de tus hijos de mi padre, ¿verdad? No, no... No, no... Número, ¿me ayudará a ti? ¿Puedes ayudarte a mi hermano a tu hermano? ¡Sí! ¡Adiós, Goten! Primero, vamos a empezar con la cabeza de la cabeza. ¡Sí! Entonces, vamos a ser un super saiyajin, ¿no? ¡Yos! ¡Yos, ven! ¡Ni-chandake ¡zulú! ¡Bókos, ¿no? ¡Nadí! ¡Ah! ¡Súper saiyajin, ¿no? ¡Suspen! ¡No! ¡No la habrá,камpe y ¡espher! ¡No! ¡No! ¡Dónde sigamos! ¡ no! ¡No! 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 ¡Ni-! ¡Sí! ¡No! ¡No! Pero... ¡Es lo mejor que me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Pero qué es eso?! ¡No te preocupes! ¡Puuuummmmm....! Tienes que decirte que hay un malo de mis cosas para que te llevan una cosa increíble. ¡No tehusas que te llevan una cosa increíble! ¡Es una buena cosa que no te llevas una de esas cosas! ¡Pero no te lo he hecho de que te llevas una mujer! ¡No te lo he hecho de que te llevas una mujer! He 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 He... Pero solo quisiera entrenar... ¡No te metas, Gohan! ¡No te metas! ¡Aquí no te metes! ¡Está bien! ¡ Niño! ¡Es un poco que has ensinado! ¡Uff! Es increíble, ¿verdad? Solo un día, ¿verdad? ¿No es así? Antes, el hermano se volvía a ser libre y libre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres saber algo más? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Eso es lo que me gusta? No, no... No... No, pero... No, no... No, no... Ah, es... ¿Qué? ¿Qué? Es... 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 No, no. Me gusta más. ¿Es algo más? De la puerta... ¿La puerta... ¿Te gusta de Gohan? ¿Es algo mía o...? ¿Es algo mía? ¿Eh? 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 No, 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 ni a gusto. Si quieres jugar, no te parece muy bueno. ¿Qué es eso? 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te has ocurrido? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es una historia , no? De hecho, no lo sé. ¡Oh! ¿Me toca? ¿En serio? ¡No te preocupes, Trunks! ¡Puedes ir a la casa de la habitación! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya, ya... ¡Puedes estar aquí! ¡Súper Saiyajin! ¡No te preocupes! ¡Lacu chín, ¡Lacu chín! ¿A... ¿A dónde? ¿A dónde? ¡No te preocupes, si! ¡No me quiero! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡¿A que te sabe que se siente orgulloso como un super Saiyajin? ¡No me preocupes! 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 ¡Y si! ¡Eres un saludo de un saludo de Super Saiyajin! ¿Cómo se llama? ¡Apústelo! 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 Juntos, ¿qué es? ¡Apústelo, Veedl! ¡No es como un solo, pero no solo 10 días, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la salida para ver con el primer saludo! ¡Suscríbete yproveite! ¿Eso es algo que me parece muy especial en la Tengkaichi Budokai? Es un poco extraño de tierra ya que se me dishare de ella. Te encuentro en la cabeza en la cabeza. Este tío no envejece de verdad. Vale, los viejos tiempos. El locutor tiene una petición urgente. Date prisa y descubre qué quiere. ...Pero no estés en este caso... ¡Ja, ja, ja! Cuando estés en este caso, ¿qué harías de tu... No te preocupes, ¿no? Ah, pero a ver. Me compréis, ¿está bien? De acuerdo. Oye... Pues hay que reconocer que tiene buena memoria. Entre eso y que parece que no he envejecido ni un año, la verdad es que este tío me tiene inquieto. Y sí, por lo de luchadora anónima se refiere a Chichi. Jeje. Qu—¡wow! ¡¿ using it!? ¡Si, si! Si Si, si... ¡¿ ? Si, si... Si, ! Y con lamentables te quedas corto. 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 ¿Eh? Ah. 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 ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser uno de estos? Ah. 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 ¡Explorado! ¡Após! ¡Paparece! ¡Habble! ...¡Me voy a recuperar! ¿No? ¡¿Qué haces aquí?! ¡Sí! Este tío no envejece, es inquietante. No, pero no hay nada de esquecimiento. ¡Pero no hay nada de esquecimiento! ¡Pero no hay nada de esquecimiento! ¿Tienes algún tiempo? ¡Solo por si acaso! ¿Tienes que hacer este trabajo? ¡Aquí está! ¡Aquí está listo! Eh... ¡Ahí está listo! ¡Ah! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Ita, Ita! ¡Gohan! ¡Osoかった, ¿verdad? ¡Hehe! ¡Suscríbete! 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 ¡Honelto, ¿verdad! ¡Ah! ¡Utoscríbete! ¡Mister Satan! ¡Honelto, ¿verdad?! ¡Mister Satan! ¡Mister Satan, ¿verdad?! ¡¡Helto, ¿verdad! ¡Helto, ¿verdad! ¡Helto! ¡Satán, ¿verdad! ¡Feliz en el mundo de Satanos! ¡Feliz en el mundo de Satanos! ¡Dos, ¿verdad! ¡Satán, ¡Satán! ¡Satán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? No, pero no me gustan a mi hermano y a mi begueta, ¿verdad? No me gustan a mi hermano, ¿verdad? Hmm... Bueno, si es grande, se puede ganar. ¡También! ¡Vamos a ver aquí! ¿Qué pasa? ¿Me voy a ir? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es lo que me gustaría que me buscara! ¡No, no, Kote! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Trunks! ¡No, no! ¡No, no! No, no. ¡Hola, Goten! ¡Habamos llegado pronto! Uh, sí...Una... Yo... Me lo번cmmo con el Trunks... ¡No sé si tuve una buena idea! Decidiste así... Estaba viendo las dosas de el barrio. ¿Eh? ¿Por qué lo entiendo así? ¡No me digas nada! ¡No te digas, Goten! ¡No, no! ¡No te digas nada! ¡No te digas algo! Así es, Trunks. Así que no estoy en el año pasado, así que no estoy en el año pasado. ¡Gracias por ver el video! Entonces, vamos a ir a la jugada de la jugada. Así que, si es más tarde, no se pierde nada. ¡Goten, ¿verdad? ¿Pero? Si. ¿Pero? Si. Ya, lo he visto. ¿No? Si. Si, ¿no? Si es que te vuelvo a la vez, ¿qué tal? Si. 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 ¿No? Yo no puedo empezar a jugar a este momento. No puedo hacerlo. ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, pero no te preocupes! ¡No te preocupes, pero no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a la mesa! Son Goku y los demás fueron al estadio para la ronda de selección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pikoro! No puedo conocerlo ahora. ¿Habéis que habéis dicho el Valle del rey del rey de los Júdicos? ¡Habéis que has escuchado el rey del rey de los Júdicos del rey de los Júdicos! No hay nada que decirle... No hay nada que decirle... ¿Qué pasa, Pico? ¿Eso te haces algo así? ¡Piccín! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vídele está, Vídele, ¡No, no! ¡No, no! ¡Guch! Y azas, a pesar de que se han tenido fuerza de su poder. ¿Qué pasa queste? ¡Adelante que seras! ¡Muchas, has lo muy grande! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supović! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a chefe! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con los super Saiyajos? No entiendes eso. Primero, voy a ver la habilidad de los super saiyajos. No, no es una broma. Estaba como un super saiyajos. ¿Qué es eso? ¿Has hablado algo? Super saiyajos... ¡Vamos! ¡Piccolo! ¿Por qué, Piccolo? ¿Hay algo? No, no sé qué. Pero... ¡Piccolo! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Energy se han perdido! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No hay nada! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Son Gohani-san va a volver a su casa. Luego, voy a dejar que no se pierda a esos dos. Si es necesario, veamos a vosotros también a vosotros. Me gusta mucho. ¿Qué es lo que hago,悟空? ¡No, me voy a ir! 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 ¿Qué fue la lucha de mis luchas? ¡No! ¡No es que no está aquí! ¡No me voy! ¡No me voy a ir! ¡No es cierto que no hay que decir nada! ¡Suscríbete al 1x1! ¡Tengo que llegar a este momento! Entiendo, entiendo. No, 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 no. ¡Tengo que ir a la temporada! ¡No! ¡No no puedes estar en este mundo en este mundo! ¡No tienes miedo! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Puedes hacer algo de la comida? ¡Vamos bien! Si me vuelves a la comida, me voy a volver a la comida. ¡Vamos a la comida! ¡Vamos! 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 Vimos a entrar! ¡Vamos! 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 ¡ loditos va bien! No, no, no. Al día, Vividi, ha sido un maldito animal que se construyó un maldito. Es un maldito, que no hay más peligroso de魔人. Hace unos años, el mundo de NANBIA, ha sido un maldito. El personaje de Vividi, ha sido un maldito. El personaje de Vividi, ha sido un maldito de que no se quede. que no se ha hecho nada. En ese momento, se puede que el Vividi se haya salvado. Pero hay niños que vivieron en el MADOUSSI Vividi. El MADOUSSI Vividi y el MADOUSSI Vividi. El MADOUSSI Vividi. ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. Entendido. Vamos. ¿Es un tipo de magia? Entendido. Pero, ¿qué es el tipo de magia de Spopovic? ¿Qué es lo que se ha hecho para el judío? Para que se sientan los monstruos, no hay una gran energía que no se hagan. Así que, los judíos se han llevado a los judíos. No se puede pasar a este speedo. ¡Vamos a subir un poco! No, no me hagas nada de esto. De hecho, me gusta volver. Me parece que me parece que me parece más fuerte. No me parece que me hagas nada. Es un desgraciado. Pero ya está, no lo he entendido. El ser que me hagas un padre de Sel. ¡Esos que ustedes! Es... Sí, sí. Quiero ir a un saludo. ¿Estás bien? Entonces, nos vamos a ir a seguir. Sí, perdón. ¿Babidi? ¿Qué es eso? ¡Ahora! 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 Mmm... Entiendo perfectamente el cabreo de Gohan. Ojalá... tuviésemos la oportunidad de aplastarle... ese melón que tiene como cabeza... ese imbécil. Gohan, no te mueras, ¿eh? Le debes una cita a Videl. Eso ante todo, chaval. Bueno... Lo que viene a continuación... En fin, creo que las cosas de una en una. Ya hemos tenido bastantes emociones... de golpe. De verdad... Gohan y Videl hacen una parejita muy adorable. Ay... Vaya que sí. Bueno... Una lástima que el Tenkaichi Budokai termine de esta forma. Pero... ¿Qué se le va a hacer, la verdad? Ah... Todavía sigo de mala leche. No me lo puedo creer. Sigo de muy mala leche. En fin... Nos quedamos aquí. Ya se verá... lo que va a ocurrir a continuación. Pero eso ya... para la próxima. ¡Chao, chao! Adiós. Adiós. Adiós.